Muchos se discuten en el país actualmente sobre los problemas del examen ser bachiller. Veamos, primero le mienten a usted cuando le dicen que la escuela y el colegio en un país como Ecuador le van a proporcionar herramientas a sus hijos para subir en la escala social. Eso no es así. El principal objetivo del sistema educativo en sociedades diferenciadas es la de reproducir las desigualdades sociales, de tal manera que la trampa está en que le toman el examen en igualdad de condiciones a un niño que estudia en el alemán Humboldt, por ejemplo, en un colegio muy bueno donde aprende inglés, donde aprende alemán, donde aprende francés, donde maneja utilitarios. Evidentemente la pensión pasa de los mil dólares, me parece, con un niño, con un muchacho que crece en la isla Trinitaria, por ejemplo, y que va a la escuela generalmente apenas comiéndose medio pancito y un poquito de agüita de manzanilla, en el mejor de los casos. Así, mientras el uno está mal alimentado y el otro tiene buenas vitaminas y el otro recorre el mundo y el otro solamente conoce la pobreza, la miseria, se les toma el examen en igualdad de condiciones, repito, y evidentemente el que triunfa es el segundo. Esto no tiene nada de democrático. Esto es realmente burlarse del cielo de la tierra. Por consiguiente, el examen ser bachiller debe ser eliminado hasta que se plantee una pensa común que permite unificar, de alguna manera, los programas de estudios en las diversas escuelas y en los diversos colegios. Luego viene el otro tema. Ser bachiller para que te quedes toda la vida como bachillero, un muchacho que reprueba una, dos, tres veces porque no tiene plata, para tener una buena educación, porque no tiene buenos profesores, porque no tiene buena alimentación. Un muchacho que no tiene los recursos para desarrollar su capacidad de memoria, para establecer estructuras de aprendizaje, es un muchacho que finalmente se termina suicidando, como sucede en algunos casos últimamente. Y ese muchacho que entra, supuestamente, que está capacitado para ingresar al mundo laboral, no encuentra nunca trabajo. De hablar de ingresar a la universidad, imposible. Por ejemplo, hay muchachos que son brillantes, quieren ser médicos, han vencido un montón de obstáculos, dan el examen y les dicen, bueno, tú vas a la escuela de veterinaria, pero yo quiero ser médico. No, tú vas a ser veterinario. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, dado que los puestos para ingresar a la universidad son para los hijos de los ricos, los que menos necesitan las becas y los que menos necesitan la subvención estatal. ¿Se dan cuenta cómo engañan a todo el mundo? Y después tenemos asambleístas que responden a los intereses de un banquero que terminan diciendo que, como un gran proyecto de ley, que sería bueno que nos den dos horas para celebrar el cumpleaños de nuestros hijos. ¿Por qué mejor no hacen otro proyecto de ley para darle 365 días de vacaciones a la gente que no tiene empleo nunca? Digo, o hacen un proyecto de ley para ver si se ponen a trabajar ellos mismos. O si les bajamos el sueldo a un salario básico, porque ganan aproximadamente 70 mil dólares al año y no sirven absolutamente para un caxo. El examen ser bachiller debe ser eliminado. Los dirigentes estudiantiles que lo defienden son unos cabrones. Simple y sencillamente eso. Porque el sistema educativo, repito, está diseñado en un país como Ecuador para reproducir la inequidad social y para taparte más todavía el ingreso a las universidades que están intervenidas, que no sirven para nada y que lo único que tratan de hacer es decirte, váyase a la universidad privada donde un semestre les cuesta seis mil, ocho mil dólares. ¿Puedes estudiar el hijo del pobre allí? No. Ni aunque el padre se haga bola. No podrá. Y por consiguiente nos seguirán gobernando los mismos cabrones de siempre. Muchas gracias. Chao.